...doce... ...recién sale del cajón... ...al girar la curva... ...el Alame en el primer lugar... ...lo sigue ahora puede ser... ...tercero por fuera de Fore... ...cuarto High Profile por el lado interior... ...en el quinto señora Montserrat... ...sexto lugar Indiadiosa... ...séptimo Plus Marca... ...penúltimo Coltrane... ...al entrar a tierra derecha... ...avanza por fuera de Fore... ...High Profile por el lado interior... ...ahora puede ser... ...lo hace por el centro de la pista... ...se agrupa a los competidores... ...en Fore saca ventajas... ...segundo en Alame... ...tercero High Profile... ...cuarto lugar ahora puede ser... ...en el quinto señora Montserrat... ...cientos cincuenta metros finales... ...Efore mantiene la delantera... ...segundo lugar... ...el Alame tercero High Profile... ...cuarto ahora puede ser... ...Efore mantiene cuerpo y medio... ...sobre el Alame... ...y gana Efore... ...segundo en Alame tercero High Profile... ...cuarto ahora puede ser... ...en el quinto señora Montserrat... ...en el sexto Plus Marca... ...séptimo Coltrane... ...penúltimo lugar... ...Indiadiosa... ...en el último va a llegar... ...Skytan... ...recién enfrenta... ...los trescientos metros finales... ...segundo en elompay...